Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 30 de abril 2022, 19.5% de gasto municipal en provincia de Payasca. Para terminar el primer cuatrimestre del 2022, de 58.459.699 soles, las 11 municipalidades de la provincia de Payasca, Ancais, solo han gastado el 19.5%, que significa 11.071.117 soles. A diciembre todavía falta gastar el 80%. Este porcentaje es menor a los gastos efectuados en otras provincias de Ancais, como en Antonio Raimondi, Corongo, Ocros, Recuay o Guarmey. Los resultados de la ejecución del gasto municipal en la provincia de Payasca según Transparencia Económica al 27 de abril son los siguientes. Cabana, 31.7%, Boloñesi, 62.2%, Conchucos, 8.3%, Huacachuque, 29.9%, Guandoval, 28.6%, La Cabamba, 67%, Yapo, 37.4%, Payasca, 9.2%, Pampas, 32%, Santa Rosa, 30.3%, Itauca, 22.2%. Del cuadro, se deduce que la comuna de La Cabamba ha ejecutado el más alto porcentaje de su presupuesto, que asciende a la suma de 1.825.338 soles. En tanto, que la municipalidad de Conchucos persiste en la más baja inversión y solo ha efectuado el 8.3% de un total de 22.261.701 soles. Otro dato notorio se manifiesta en la municipalidad del distrito de Payasca, cuyo gasto solo alcanza el 9.2%, que es muy bajo a lo ejecutado en los últimos tres años. En cuanto a la municipalidad provincial, se observa que logra un 31.7% de su presupuesto equivalente a 6.745.666. Si bien este año sube un mínimo, desde los años 2018 al 2021 ha gastado menos que en este primer cuatrimestre. Las falencias se manifiestan en aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario que tiene 0% de inversión. Lo mismo que en el incremento de la práctica física y deportiva. En Conchucos pasa lo mismo, 0% de gasto en aprovechamiento de recursos hídricos, reducción del costo-tiempo e inseguridad en el tránsito. Lo que más se gasta en las 11 municipalidades es en acciones centrales de planeamiento, gestión y reserva de contingencia. En la página web de la municipalidad provincial, por ejemplo, es imposible saber los gastos al detalle de este rubro. Por lo que la situación de la ejecución del gasto municipal en la provincia de Payasca no es eficiente y nada alentador. Quedan todavía ocho meses para que los alcaldes cumplan sus famosas promesas. A mi payasca provincia andina le dedico mi canción. A mi payasca provincia andina le dedico mi canción. Humildes versos que han nacido dentro de mi corazón. Humildes versos que han nacido dentro de mi corazón. Humildes versos que han nacido dentro de mi corazón. Humildes versos que han nacido dentro de mi corazón. Humildes versos que han nacido dentro de mi corazón. Papas de chumos por la cabamba, payasca, y guantilobal Cabanatas, gallas, patatas, rosas, colombianas y guantilobal Conseguen el trigo de mi provincia que hay que tener un proguesa Vamos, payasquinos, hay que trabajar unidos todos por el corazón Nuestra provincia debe salir de la miseria y conservación Vamos, payasquinos, hay que trabajar unidos todos por el corazón Nuestra provincia debe salir de la miseria y conservación ¡Gracias! ¡Gracias!